Al inicio de la pandemia, Andrés perdió sus únicas chanclas o cholas, como le dicen aquí en Venezuela. Pasó días descalzo. Hoy, su vida ha cambiado. Gracias a Telemundo y a las redes sociales que mi trabajo se conoció y así fue que he ido vendiendo más cholas. Noticias Telemundo contó la historia de un niño que al perder su único calzado, aprendió a hacerlos con cauchos reciclados y telas en un país con 94.5% de pobreza. Andrés se hizo viral, otros medios contaron su historia. Hoy está en Caracas entregando pedidos y escuchando ofertas desde empresarios privados hasta de ministros. Se nos han abierto muchas puertas, muchas personas nos han apoyado y mi enfermedad ha mejorado muchísimo. A sus 15 años, lo que más le ha gustado a Andrés en su visita a Caracas ha sido la comida. Desde que empezó a trabajar hace meses ha ganado peso. Cuando fue entrevistado por primera vez, había calzado a quienes no tenían zapatos en su pueblo. Estaba malnutrido y soñaba con jugar béisbol. Salió del estado de malnutrición, volvió a jugar béisbol y sacó a su madre del fondo. Andrés tiene un mensaje hoy para aquellos niños que, como él, sueñan con prosperar. Bueno, que nunca abandonen sus sueños, que los cumplan, que nada es imposible. Y a los padres que los apoyen mucho. Andrés ha fabricado con la ayuda de su madre cerca de 150 sandalias, que empezó regalando, luego vendiéndolas a un dólar cada par. Y ahora, con mejores materiales y experiencia, las ofrece en todo el país a través de sus redes sociales. En Caracas, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!